Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a tu canal Lord Oscar En el día de hoy te voy a presentar mi Game Boss El cual nos sirve también como TV Boss Y también como juego En cuenta con la opción de instalar aplicaciones como Youtube, HBO, Stars Plus, Stars Z Todas las aplicaciones Este maravilloso dispositivo está libre de cable HDMI También nos dice que podemos contar con Chromecast para poder transmitir pantalla 8K Ultra HD más HDR asistente de Google También si lo deseas Y lo mejor de todo es que viene con dos controles Google Play Asistente y una tecnología 5G Podemos conseguirlo en el mercado o en mercado libre A un precio módico de 230, 260 mil pesos Que en dólares más o menos serían 40, 50 dólares Y vamos a hacer el unboxing Vamos a abrirlo para ver que nos trae esto Al abrir nuestro estuche nos encontramos con nuestro TV Boss o Game Boss El cual viene un hermoso estuche Sacamos y nos encontramos que es modelo USB Que no es un USB como tal sino un puerto HDMI Por eso pues yo les comento que este dispositivo está libre de cable HDMI Porque ya viene incorporado ¿Qué tiene además de esto? Nos podemos encontrar también con un cable convertidor HDMI Puerto tipo C Entonces este es el cable que nos trae también nuestro Game Boss Otro cable que trae que no puede faltar es el USB tipo C Que nos va a servir para cargar o para mantener encendido el dispositivo Este cable que va a servir para poder manejar el control tipo señal Nos va a servir para activar el Bluetooth y así poder utilizar los dos controles Entonces recuerda que es muy importante este cable Que su puerto es como si fuera de un uno en uno Y también tenemos lo que sería nuestro par de controles No son los mejores, no es la mejor calidad Pero para ese precio sería muy bueno Tiene para meterle un par de pilas triple A Que simplemente abrimos la tapita y aquí están ¿Cierto? Un par de pilas triple A Y por aquí abajito tenemos un botoncito El cual es de encendido y apagado Entonces simplemente sería meterle su par de pilas Encenderlo y luego simplemente disfrutar Luego tenemos nuestra USB que sería como conector de señal Para los dos controles El otro cable que les mostré ahorita sería para el control normal Y esta USB nos sirve simplemente para eso Y por último tenemos nuestro manual El cual pues nunca leemos Pero que siempre tiene cosas muy interesantes Bien, el proceso de instalación es fácil Simplemente lo conectamos como si estuviéramos conectando una USB Pero esta vez en el puerto HDMI que usted desee Y luego vamos a utilizar lo que sería la USB Que conecta al control normal Que sería esta que la estoy presentando en este momento Se conecta en la parte inferior, en la parte de atrás Por decirlo así Simplemente conectándolo Cosa de que cuando encienda Tenga conectividad con el control y pueda ser utilizada Luego procederemos a conectar el cable desde el tipo C Que sería para conectarlo a la corriente Entonces simplemente lo conectamos a su puerto Y este sería conectado con un cabezote al toma corriente Para darle energía Luego mediante el cable uno en uno Por decirlo así Estaremos conectando esta antenita Que sería la que nos daría la opción de conectar el control Y así poder tener acceso a él Por último vamos a conectarlo al cable de corriente Al toma corriente Cierto Y fíjate que automáticamente nuestra Game Boss Prende en azul Y ya estaría como tal funcionando Entonces vamos a revisar que todo esté bien Vamos a probarlo Al encender todo Esta es la pantalla que nos sale Vamos a utilizar nuestro control Y vamos a configurar lo que sería La conexión a Wi-Fi Entonces tiene muchas aplicaciones Yo me voy a ir a Settings O en este caso Ajustes Y aquí voy a seleccionar la red Wi-Fi Que tenga en mi hogar Entonces la conectamos Listo ya está conectada Ahora vamos a proceder a explorar que tiene Por ejemplo yo quiero saber Cómo funciona YouTube Para eso nos vamos en las aplicaciones Y fíjate la cantidad de aplicaciones que tenemos De igual manera podemos descargar más en la Play Store Ingresando con nuestra cuenta Vamos a abrir YouTube Fíjate que abren Y si no tienes un televisor En este caso con esa tecnología Puedes utilizar esta Por último vamos a lo que nos interesa Vamos a darle aquí donde dice Game Aquí nos mostrará todos los juegos que tenemos Fíjate Tiene para Nintendo 64 PSP PS1 Najiu CPS Los que tú quieras Hay una cantidad de juegos Y además de eso Tú le puedes agregar Muchos juegos Yo en este caso Voy a tratar de colocar uno De los que está allí Pero sin embargo te voy a comentar Que voy a utilizar lo que sería mi control Para eso ya le conecté las dos pilas Se las metí pues Y también voy a prender lo que sería este control Para poder tomar el acceso a él Tratemos de escoger un juego Para eso voy a utilizar los commandos de mi control Y fíjate cómo los muevo Aquí yo voy a seleccionar un juego de esos antiguos Voy a colocar The King of Fighter Fíjate que me aparece como en la maquinita Insert Coin O sea inserte la moneda Pero como este es un juego ya pues Determinado Simplemente le voy a dar Enter O Start Y fíjate que ya aparezco jugando Con mi control Con mi dispositivo Game Boss También voy a probar uno de los juegos muy antiguos Que sería Super Mario Bros Que por estos días está de moda con su película Fíjate que este es el Mario viejo Aquí estoy jugando Puedo subir, puedo bajar Todo es cuestión de práctica Y de recordar Lo que cuando nosotros estábamos de niño Por allá en los 90 Jugábamos con el Polistension Amigos si te gustó este video Te invito a que le des like Nos vemos en una próxima ocasión Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias.